Bueno pues amigos vamos a hacer un nuevo video para todos mis seguidores y es un tema creo que de los tucanes a Tijuana, espero que les guste para todos mis amigos los que me apoyan en este canal Ahí les va, dice así, secuestro de amor, espero les guste Si les gusta déjenme su comentario, su like y compartan el video Ahí les va, dice así ¡Suscríbete al canal! ¿Qué deseo tanto? ¿Cuándo vas a estar conmigo? Mi corazón te quiere y pregunta en sus latidos Me dice que porque no puede estar contigo Voy a tener que ser algo indebido Para poder lograr lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor, hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Te amarraré las manos el día del secuestro Y te ataré en la cama de mi departamento No apagaré la luz para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién conmigo tengo? Chiquita 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 Para mirar tu cuerpo Para mirar tu cuerpo Quiero saber que eres tú ¿A quién conmigo tengo? Bueno pues ahí quedó mis amigos este video para todos ustedes Espero les guste Espero su comentario Gracias